Hola, que tal amigos, como están? En este video quería hacer como un sketchbook tour Por si no saben que es un sketchbook tour Es prácticamente mostrando mis cuadernos Mis dibujos de mis cuadernos Así que, espero les vaya a gustar este video Y pues, si les interesa ver mis dibujos Y cuando he progresado Quédense a ver el video, que va a estar épico Así que, sin nada más que decir Empecemos Este es el primer cuaderno que quería enseñar Porque siento que aquí tengo dibujos Pues, medio bonitos y eso En la primera hoja tenemos Un dibujo de Zoro Roro Noa No sé cómo se pronuncia, pero de One Piece Este, y pues sí, espero les guste, amigos Y nada más que decir ahí Solo traté de hacerlo en una pose súper complicada Pero me salió el tiro por la culata Porque literalmente lejos de salirme bien Me salió peor Así que sí Y pues, prácticamente aquí está otro dibujo de Zoro Roro Noa De One Piece En serio no sé cómo se pronuncia, wey Pero sí, espero les guste Ah, sí, espérenme, espérenme Aquí está un dibujo de El Mago Eléctrico Así que, este, de Clash Royale Actualmente he estado jugando muchísimo Pero muchísimo Clash Royale Así que si quieren, este, jugar conmigo Mándenme un mensaje por Instagram DylanDeRoche29 Y síganme que me ayudaría mucho Y también suscríbanse aquí a mi canal YouTube Dylan Chester TikTok DylanDeRoche29 Bueno, ya que estoy terminando con la promoción Sigamos con el video Un dibujo de Flash Está chidísimo, wey No sé hacer musculatura Y ni nada O sea, literalmente no sé hacer musculatura Pero, de todas maneras me gustó el dibujo A ver También tengo este dibujo de Luffy Este, Snake Man Este También tengo este súper épico Chidísimo dibujo de Mini P.E.K.K.A. Wey, no sé porque hago como Estos signos así Como de entretenimiento, perdón Como, trato de hacer el video entretenido Así que hago como No sé Bueno, sigamos Este También dibuja Spider-Man De No sé cómo se Ah, sí, Iron Spider Pero creo que en lugar de este Puede ser el de La película Creo que es el de los cómics No estoy súper seguro Pero creo que este Iron Spider Es el de los cómics A ver También tengo este súper épico dibujo de Kakashi Y pues, sí También tengo este súper épico dibujo de Sonic En serio En serio me encanta muchísimo este cuaderno O sea Tengo dibujos súper chidos Este dibujo de Shadow A ver Este épiquísimo dibujo del Capitán América Zombie Funko Pop También tengo este épico dibujo de Goku Zombie Y pues, sí Creo que este Ese cuaderno ya lo terminé Vamos con el siguiente cuaderno Tengo este épico dibujo de Miles Morales Que en mi canal de TikTok De IslanderRoch29 Ya lo he enseñado muchísimo Este dibujo Ah, y tengo un nuevo dibujo de Miles Morales Pero luego lo enseño Este También tengo este dibujo de Goku Fase 1 Que ya no he dibujado hasta eso Tanto dibujos de Goku Ya no he dibujado tanto en general No sé cómo Pero estoy pensando en hacer muchos más dibujos Así que también este Tengo este dibujo de Zero Two No me quedó muy bien Porque siento que le hice como muy gorda Como que le gusta mucho comer Pero bueno A ver También tengo este épico dibujo Como de una nariz Y una manzana Estaba practicando Cómo hacer narices Y manzanas Y todo eso También tengo este Épico dibujo de Rengoku También este Épico dibujo de Goku Fase Blue Perdón si digo épico demasiado Es que la neta No Me pongo nervioso en cámara Y pues Sí prácticamente este dibujo de Patricio Esterella Todo Kawaii Como todo cute No sé por qué acabo de decir cute Que esa es la razón por la razón por la que agarró su nombre mi gato Y pues sí güey Aquí tengo también un dibujito de Homero Simpson Comiéndose una dona Uh hablando de Homero Simpson También tengo este épiquísimo Pero épiquísimo dibujo de los Simpson Así que sí Espero les guste amigos Porque este dibujo Me tardó literalmente Dos Tres horas a cero O sea me tardó un buen de tiempo Pero sí Espero les guste Porque me divertió muchísimo Hacer este dibujo La neta Así que Pues aquí están los Simpson Y es como Su sala y todo eso Ya saben Ya saben Si han visto los Simpson Saben de lo que hablo Por si les gusta Clash Royale También tengo este Este súper épico dibujo Del Montapuercos Un dibujito del Duende Verde De una Mongos De un dibujo quizá pura pluma Un dibujo de Thor Un Illuminati Y una carita feliz Los últimos dibujos Que les voy a enseñar Es este épico dibujo De Mayos Morales Que me gustó muchísimo hacer Porque lo hice Porque lo hice en una pose Súper complicada Este súper épico dibujo De Dumbo También También este Hice este dibujo De Harry Potter Pero no me salió muy bien Porque se ve como Un psicópata En lugar de un mago Si prácticamente Harry Potter De hacer modo serio También tengo este dibujo También tengo este dibujo De Kiba Y Chikamaru Perdón Era Kiba Y Akamaru No manches Wey También tengo este dibujo De Gebro Brine Trate de hacer a Naruto Pero me salió bien feo Y este De Sasuke También tengo estos épicos dibujos De Mister Increíble Y Cuphead Y Mugman Espero les haya gustado El video Amigos Por ahora Son los únicos dibujos Que voy a enseñar Pero díganme Si quieren Otro sketchbook tour O enseñando Mis cuadernos De dibujos Así que sí Sin nada más que decir Adiós amigos Sigan mi like Si les gustó Y Bye